Un hombre fue encontrado sin vida en el interior de una profunda barranca en el municipio de Teuchimilco, ubicado a 7 kilómetros del cráter del Popocatépetl. Confirmaron las autoridades locales de protección civil y del departamento de bomberos. De acuerdo con la información oficial, Alejandro N., de 23 años de edad, quedó reportado como desaparecido desde el pasado 27 de febrero por sus familiares. Y fue en las últimas horas cuando Labriegos, de la comunidad de San Lucas, Tulcingo, junta auxiliar del propio Teuchimilco, observaron a lo lejos un automóvil entre árboles y con daños tras caer al precipicio. Donde indica un percance vial resultó la causa del fatal desenlace de este hombre aparentemente originario de la Ciudad de México. Hasta el área inhóspita llegaron para apoyar en la sustracción del cadáver, vulcanos y rescate urbano de Atlixco. Se trató de una profundidad de 130 metros y trascendió, contaba con familiares, en Atzitzihuacán, hacia donde se dirigía. Citaron los primeros. Reportó para STV Atlixco Puebla, Luis Castillo.